Queridos amigos, estaremos conociendo las primeras poblaciones españolas en Bolivia, a raíces hispánicas, la ciudad de Aullagas, una de las primeras ciudades fundadas por los españoles, la ciudad de Piedra, ya que tenía una de las primeras minas de plata en todo lo que era Bolivia, antes del Cerro Rico de Potosí. También estaremos conociendo poblados como Pocuatas, Tacharani, estaremos conociendo. Estaban alrededor de la primera ciudad fundada por los españoles en 1535. Conociendo los lugares turísticos de todo lo que es Nortepeco y Bolivia, Pocuata. Entre 1575 y 1665, los primeros españoles trazaron el poblado de Pocuata, con fines de apoyar en la agricultura a las minas de Colquechaca y Aullagas. Según un modelo castellano con calles, conforme un trazado perpendicular, pusieron en el centro la plaza de armas, donde edificaron las instalaciones para las autoridades políticas y religiosas. Desde la lejanía se divisa un valle, donde lo primero que se resalta es su imponente templo hispánico llamado San Juan Bautista. En el ingreso podemos verificar lo que es la construcción que tiene un estilo neoclásico con elementos barrocos, construido por el arquitecto Joaquín Marín en el año 1779 y 1791. En el lado norte de la plaza edificaron su imponente templo, estilo europeo, una iglesia patrimonio cultural, estilo barroco en honor a San Juan el Bautista. La gastronomía. En la gastronomía tenemos los platos típicos, que es asado de cerdo, cuchicanca, lagoa calapari, chicha de maíz, y muchos hermosos y riquísimos platos. Bueno queridos amigos, estamos en Bocuata y estamos probando comida natural, comida orgánica. Bueno aquí vamos a probar, aquí te vamos a probar, probando su comida, muy rico, bonita. Un plazo tiki. Chogacita, no cacani, que hay laduman, que hay cenajo, tacaranis, de cuquichu, banacho. Ah, sí, te cae la de. Ah, sí. De dos platos. Queridos amigos, aquí pueden ver quesillo de oveja natural, 100% orgánico, tenemos quiño, la papa, caimote, ¿no? Mote, moteaba, caim... maíz, caiquinoa, apiri de trigo, queridos amigos. Miren esa variedad acá en Bocuata, puede ir conociendo la comida que nos muestra, mucha querida, aunque quiero una buena buena. Bueno, gracias, y un saludo para Cenajo Tacarani, a ver, saludales a Cenajo Tacarani. ¿Cosacho, chicha, caipocuata o mana, cosacho? ¿Cosacho, niado? ¿Ca hay carnaval? Un poquito, a mana, ni más. No, amita, gracias, tienes pagación aquí ya. Gracias, miren, sé que se ve por aquí directo. Dígame, vale. Y nos vamos de camino. Y nos vamos de camino de Bocuata hasta Tacarani, subiendo y viendo un paisaje muy hermoso, subiendo y llegando hasta la laguna. Dentro del campo turístico podemos ver Bocuata, que tiene lindos paisajes. Paisajes muy hermosos, muy verbosos, donde se puede ver la producción de la agricultura, el tema del cultivo del durazno, la aba, manzana, puna, maíz. Y también vemos en el camino el tema de la crianza, tanto ganado vacuno, vino, arcino. Vemos un paisaje, un valle que tiene al lado, y los que... Alrededores de la laguna caracota podemos ver la crianza de ganado, tanto vacuno, bovino. Tenemos también la crianza de llamas, donde vemos un regado por un húmedo pasto de la laguna de caracota, la crianza de los animales, que tienen una carne muy exquisita, debido a su alimentación natural en el lugar. Y al frente se divisa la población de Cenajo, también se divisa la población de Tacarani. Bueno, que bajando tenemos... Bajando se va llegando a esos valles tan hermosos, que se encuentra a orillas del río Chayanta, el río de oro. Por caracota, la del lago, estamos frente a los bienes de Nazo, en Tacarani, en Cidia, con los vecinos de Cidrares. Mario, Mario está siempre transportando, todos también. Mario está bien. Bueno, un saludo para quienes se conocen. Bueno, yo soy Mario, que está muy bien. Ya es que nos estáis dando a filmar. Yo creo que tenemos aquí un voto. Creo que el fío ya está. ¡Chao! ¡Chao! Hermanito, gracias a todos. Gracias Mario. ¡Saludos, saludos! ¡Muchas gracias! Ya llegando y pasando el puente de Takarani, va a la población de Senajo, llegamos a Takarani y nos preparamos para disfrutar el carnaval. Bueno, les dejamos disfrutando el carnaval de Takarani. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!